Hola, soy Reyes Ortego. Mi receta de amor es un postre que, desde que yo recuerdo, se comía en mi casa todos los años el día de Navidad. En mi casa se dejó de hacer cuando mi madre se hizo ya mayor y, aunque yo lo hice alguna vez, no me salía igual de rico. En mi casa lo llamábamos huevos fritos. Veréis, hacía arroz con leche que lo tenía en el fuego casi una hora para que quedara caldoso, porque se tenía que enfriar. Cuando estaba frío lo pasaba a una cazuela de barro. Encima ponía las mitades de melocotón en almíbar simulando las yemas y lo rellenaba con nata. La de la leche, que entonces la leche tenía mucha nata. Espolvoreaba encima con mucho cuidado un poco de canela y lo metía en el horno unos diez minutos. Cuando llevaba a la mesa era una fiesta. Yo no puedo daros las cantidades, pues en mi casa éramos diez hermanos y mis padres. Pero de verdad que estaba buenísimo.